¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online! ¡Uy! Alguien me dijo el otro día en Youtube, me gusta cuando cambias la voz, es que soy ácido varonil. Hoy vamos a hacer un trasplante de una acidófila, en este caso de una azalea de las que me tiró el temporal de viento de las estanterías. Siempre hay que priorizar la salud del árbol con nuestra ansia de trasplantar. Yo la he mantenido en su maceta rota, hasta que ha dejado de florecer, porque ya tiene las dos flores que ha sacado marchitas. El año que viene florecerá mucho más fuerte, que por cierto, la otra azalea está brutal. Brutal, brutal. Ahora os lo voy a enseñar. ¿Veis? Bueno, pues aquí tenía otra flor. Una vez que termina la floración es el momento de hacer el trasplante. Así que vamos a hacer el trasplante. Voy a coger esta maceta que es muy bonita. Muy bonita, una maceta japonesa, de Shojin. ¿Veis? Decorada. Y voy a poner esta azalea en esta maceta. En estos días os voy a enseñar un truquito para cultivar árboles muy pequeños sin perecer en el intento. Vamos a ponerle los anclajes. Creo que esta vez no me he pasado mucho de largo. Luego lo veremos. Sí, siempre me paso. Así. Por aquí. Y por aquí. Las acidófilas, como la azalea, como la gardenia, como la camelia, tienen unas peculiaridades a la hora de trasplantarla. Entonces quiero que lo veáis. Ahora mismo sí es el momento del trasplante de esta azalea. Al contrario que otros árboles que lo hemos trasplantado porque se ha roto la maceta y lo hemos tenido que hacer fuera de fecha. Así que podremos darle mucha caña a las raíces. Pero no os recomiendo nunca que le deis mucha caña a una azalea. Un segundo. Vamos a rastrillar un poco. Está hecho todo una maraña de raíces. ¡Nina! ¿No quieres salir en el vídeo hoy? No quiero salir en el vídeo nunca. Está fatal el sustrato. ¡Nina! Que preguntan por ti. Vamos rastrillando. ¡Oh, Dios mío! Esto es lo que diferencia a las azaleas chinas de las azaleas japonesas. Esta azalea, que es de producción china, tiene en el núcleo una arcilla. Arcilla, arcilla, arcilla negra de esta pastosa que no entiendo muy bien cuál es la función. Quizá sea retenerle mucha humedad. No sé, será estos sustratos que yo llamo sustratos de mantenimiento. Vamos a rastrillar. El sustrato es un sustrato malísimo. Es una mezcla de fibra de coco y arcilla. No para de salir. Arcilla. Arcilla negra. Esa me la encontré el otro día en... En el loropétalum de mi mujer. Qué cosa más mala... De sustrato... Bueno, sustrato. Los sustratos se ofenderían mucho si llamara a esto sustrato. Voy a peinarla todo lo que pueda. No conviene dejar a las azaleas sin nada de sustrato. No son coníferas, no tienen la problemática de las micorrizas. Micorrizas. Microrrizas. Ese es el chiste de hoy. Atesóralo. Pero no es bueno dejarlas con... Hay árboles que son muy fuertes a los trasplantes. Y hay árboles que son más delicaditos. Las azaleas son delicaditas en todo. Sin embargo, te vas paseando por Japón y las vas viendo por las carreteras, en las rotondas de setos por todas partes. Allí se da muy bien. Pero no estamos en Japón. Ni tenemos el clima de los japoneses. Que es bastante peculiar. Bueno pues, ya esto está quedando más o menos rastrillado. Estoy aprovechando para buscar un poco el nevari a ver si puedo enseñarlo. Estas son de estas azaleas de 20€ que vendí hace poco. Y esta no se vendió. Y como otros árboles que no se venden, pues se quedan para mi mujer. Árboles quedan flores. El solanum se quedó para mi mujer. El... El... Esta azalea se quedó para mi mujer. La... 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 Adelfa se quedó para mi mujer también. Ella está encantada, claro, de que no se venda. Bueno pues... Ahí. Un poquito de caña. Que no se diga. Que está en su momento para el trasplante. Las azaleas, repito otra vez. Hay que trasplantarlas después de la floración. No antes de que empiecen a brotar como el resto de los árboles del mundo. Es la norma general. Bueno pues vamos a dejarla ya así, ¿no? Le hemos quitado mucha mierda el sustrato de este. Que horror. El sustrato. Mirad que gráfico. Se ve que todo esto de aquí... Todo esto de aquí es arcilla. Y alrededor lo que tiene es la fibra de coco. O sea, sustrato malo y sustrato malo. Ya tenemos nuestra azalea. Vamos a aprovechar para darle un poquito de forma. Porque se está yendo así un poco... Se está cogiendo la ley de la rectangularidad. Vamos a aprovechar que le hemos quitado raíces. Para rebajarle la parte aérea. De una forma estética. Que es como una escobita. Porque si yo le hago esto cuando tiene flores, seguramente mi mujer me arañe la cara. Con razón. A ver. Más o menos. Más o menos. Así. Así vamos equilibrando la fuerza. Y se va redistribuyendo. De todas formas, si os fijáis, tiene mucho peso a este lado y este lado está más alto. Eso lo iremos corrigiendo con él en los años. Pero... No hay que obsesionarse. Con esas cosas. No hay que obsesionarse con nada. Porque muchas veces nos obsesionamos con las directrices. Con que no es que esto tiene que ser así. O en Japón dicen que tiene que ser así. Y al final no disfrutamos de nuestro árbol. Estamos siempre castigados con cumplir las directrices. Así que vamos a disfrutar. El bonsai es un hobby. Y los hobbies son para disfrutarlo. No hay que estar siempre envenenado con hacer las cosas exactamente... Vamos, el Olmo Mío de la Codo que tanto me gusta. Sabéis que lo adoro. Es un saco de fallos. Tiene fallos por todas partes. Bueno, pues ya tenemos nuestro arbolito preparado. Y ahora vamos a echar en la maceta... Preciosa. Vamos a echar... Kanuma. La kanuma es un sustrato japonés ácido. Podéis utilizar cualquier sustrato ácido para vuestras azaleas, para vuestras camellias, para vuestras adelfas y vuestras acidófilos. Le he preguntado a Toni de la Huertina hace un momento, digo, a ver si me echa un calvo, yo no tengo ni idea de esto. Oye, ¿qué sustrato puedo ponerle a una acidófila? Él me ha dicho, las turbas son ácidas. Yo había escuchado que la turba rubia era ácida. También las morenas y las pelirrojas, por lo visto, todas las turbas son ácidas. Así que podéis utilizar turbas. Tengo entendido también que la corteza de pino acidifica, pero eso ya son un poco cosas de oídas. Yo lo que hablo, aunque haga el payaso de vez en cuando, es bastante riguroso. Entonces, eso no lo puedo asegurar. Podéis ir a cualquier sitio que vayáis a comprar sustrato. Oye, ¿habéis visto que voz más sexy tengo por las mañanas? Podéis ir a cualquier sitio, no solo ir sexy entero. A cualquier sitio que vayáis a comprar vuestro sustrato, decirle, oye, necesito un sustrato ácido. Y te dirán, pues mira, este sustrato es tal, o puedes añadirle esto. No tengo ni idea, para eso están los profesionales. Bueno pues, mentira cochina, no vamos a hacer esto. Ya tenemos la kanuma, que es este sustrato japonés ácido para ácido filar. Y vamos a echarle un poquito de carbón vegetal. En este caso yo le voy a echar carbón de bambú, porque aquí somos muy tradicionales como la escuela bonsai japonesa. Pero le podéis echar cualquier carbón vegetal. Incluso carbón de la barbacoa, si es vegetal, que normalmente lo es, podéis utilizarlo también. Le hemos echado un poquito de carbón porque, me explicaron, así con estas palabras, mata un poco el veneno. Yo no entiendo muy bien que una acidófila haya que ponerle un sustrato ácido y luego carbón para rebajar la acidez. Supongo que rebajar la acidez es lo que hace. Pero se hace así. Así que yo lo hago así. Y ya está. Ahora cogemos, Ponemos bien nuestra azalea. Permitidme que eche un vistacillo. Quiero cambiarle un poquito el ángulo de plantado. Ah, sí, qué guay. Así. Vale. Y ahora vamos con los... ¡Aaaah! Te voy a ver. Mierda. Ya me ha ido el ángulo de plantado. Vamos a levantarla un poquito de aquí. Así. Así. Para equilibrarla. Así. No te... Te meto. Así. Y ahora vamos a ponerle... Sus anclajes, como siempre me he pasado cortando. Ah, ¿a quién se le ha olvidado el alicate de yin? A ti se te ha olvidado el alicate de yin. Mentira. Lo tenía aquí. Bueno, pues con el alicate de yin vamos tirando y girando, tirando y girando. Tirando y girando. Por ahí. Y ahora este de aquí. Este... Yo esto no sé cómo decirlo. A ver cómo lo explico. Este árbol, aunque sea un árbol de 20€, de un árbol comercial y tal, habéis visto que la tierra es mala, que traía arcillas chinas, traía fibra de coco. Y... Y eso... No deja de ser un gran candidato, grandísimo candidato, en este caso grandísima candidata porque es mujer y tiene flores. Es mujer porque se llama azalea. No se llama azaleo. Un gran candidato para convertirse en un magnífico bonsai. Fijaos que este árbol ya plantado en esta maceta, con esta pequeña copita, y ahora nosotros vamos ya trabajándole el nebari, para engrosarle el nebari y conseguirle una buena ramificación. ¿Quién os dice a vosotros que este árbol, dentro de cinco años, no tiene ya un tronco súper gordo, con sus buenas raíces vistas en el nebari, con una ramificación fina y se colma entera de flores? Ningún bonsai es indigno. Todo bonsai es susceptible de ser una gran pieza sometido al magnífico trabajo de alguien que le dedica tiempo y mucho cariño. Yo tengo una frase, que algún día la registraré en autores y editores, que es que no existe el bonsai feo si no falto de trabajo. Es real. Es real. Es que mi bonsai es muy feo. Tu bonsai no es muy feo. Tu bonsai tiene falta de trabajo. Seguro que sí. Aunque sean fallos que sean incorregibles. Conicidad inversa, con estrechamiento en la base, que tenga, yo que sé, ramas mal posicionadas, lo que sea. Todo es susceptible de ser mejorado y trabajado. Ya os digo, el olmo es un saco de fallo y ahora mismo aparentemente es una maravilla. Lo veis y parece una pieza de kokufuten tirando por corto, pero cuando se queda desnudo veis que tiene las ramas muy mal colocadas. Pero claro, tiene muchísimo trabajo de recolocación de ramas y historias y todo se puede arreglar. El ficus grande, del injerto grande, ese ficus visteis que tuve que quitarle todas las ramas y darle solo tres porque estaban todas mal colocadas. Y fijaos, llevaron el árbol conmigo ya, eh... nueve años y ya está cogiendo una pinta magnífica. Voy a coger el palillo que se os ha vuelto a olvidar. Que no estáis en lo que tenéis que estar. Ah, no, que está aquí. La magia de la edición. Bueno, vamos. Aquí hay poco que meter en las raíces, la verdad, porque... no tiene un buen sistema de raíces porque no tenía un buen sustrato. Vamos metiendo en la medida de nuestras posibilidades la canuma para que se mezcle lo mejor posible con el sustrato que ya tenía. Y os habréis fijado que por dejar el nevari más expuesto, las raíces han quedado muy en la superficie. Por lo que en un caso normal de un trasplante, normal de un bonsai cualquiera, no acidófila quiero decir, tendríamos que ponerle una capita de musgo sphagnum, o de musgo de cualquier tipo, no os comáis la cabeza con los nombres, en la superficie. Pero es que además, a las acidófilas que llevan canuma, siempre hay que ponerle una capa de musgo sphagnum encima, porque la canuma es un sustrato muy liviano, muy liviano, es muy poroso, es muy vaporoso, y... y... el... vamos, no la puede sumergir porque flota, saldría toda la canuma de la superficie. ¡Hombre, Nina! ¡Cuánto tiempo! Nos decía yo, oye, la vida, Nina, grabarles en los vídeos. ¡Bum! Toma, Nina. Y... lo que pasa es que está pelada. Está pelada porque tenía muchos nudos, y la hicimos... la llevamos a hacer de... la manicura y la pedicura. La paticura. ¡Nina, qué guapa está! Parece, ahora parece de algodón. Entonces, lleva una capa de musgo sphagnum encima para que el sustrato no se mueva en absoluto. Veréis. Soy un puerco. Pero os gusta. Así cuando la liáis vosotros en vuestra casa, ¿no? Pero os queda vilosa, sí. Mirad, vamos a coger un poquito de musgo sphagnum, musgo de fibra larga, y lo vamos a poner por aquí encima. Lo vamos a poner por aquí encima. Esto se hace siempre con los árboles que han quedado con las raíces muy cerca de la superficie, porque lo hemos elevado un poco para mostrar el nebari, pues... Nina se está acariciando con mi brazo. Mirad. Mirad. Como estoy moviendo el brazo, pues viene ella y se acaricia sola. Como no la acaricio yo. Cuando quedan las raíces muy expuestas, porque hemos querido subir la altura del árbol, en el nivel de la maceta, para enseñar el nebari, y también es una forma que el nebari o las raíces que entran en la tierra, la parte que está al aire, por el contacto con el sol, con el aire y todo, empiezan a lignificar y a engrosar más rápido. Entonces, cuando nosotros queremos conseguir mayor conicidad, una técnica es, precisamente, elevar el árbol y sacar la parte que queremos hacer la cónica del sustrato. Seguimos con el musgo de sphagnum. Repito, no, de verdad no os comáis la cabeza con los nombres. Oye, que yo le he hecho canuma, le puedes echar cualquier sustrato que sea ácido. Dice Tony que las turbas son ácidas, pues turbas. Yo había escuchado en serio de las turbas rubias. Que yo le pongo musgo sphagnum y tú no consigues sphagnum cualquier musgo de fibra larga aplicado así tal cual. Lo estás viendo, no tiene más. Es decir, esto se utiliza con un objetivo, no con un nombre. No importa que sea musgo de sphagnum. Lo que hace el musgo de sphagnum en este caso es mantener la humedad del sustrato para que la parte que se seca primero siempre es la superficie. Entonces esto va a mantener la superficie más humedad. Eso en el caso de los bonsais a los que les ponemos musgo de sphagnum porque hemos dejado las raíces muy expuestas. En el caso de las acidófilas lo que hace este musgo es entrelazarse con los granos de canuma y sujetarlos. Esto ahora mismo vamos a hacerle un riego por la superficie. Pero cuando lleve dos o tres riegos el musgo se va a compactar y va a formar parte del sustrato. Se va a entrelazar con la canuma y se va a quedar todo hecho una pieza y ya podremos sumergir el árbol y todo que ya la canuma no se va a mover. Lo que va a hacer este sustrato, este sustrato, este musgo es contener la canuma y mantener húmeda la parte más superficial de la maceta. En este caso hubiera sido necesario ponerlo siendo acidófila o no. Ahora con la palita de la cuma D, ¿para qué está la pala de la cuma D? Pues para esto. Vamos metiendo, para no solo hacerlo bien sino hacerlo bonito, vamos metiendo el musgo dentro de los labios de la maceta para que quede perfectamente precioso y ordenado. Este musgo está aplicado seco, ahora veréis. A que me veis mucho más diestro que con las coquedamas. Por cierto, las coquedamas están preciosas. El trébol cuando lo puse se quedó ya un poco chafado porque eso aparte cuando ya oscurece se descierra. Y ahora está mucho más bonito, mucho, 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 muy bonito. Se tiene que poner precioso. Y cuando las bolas se pongan verdes, mucho mejor. Si no preguntarle al increíble Hulk. Bueno, pues ya está. Ahora vamos a humedecer el sustrato, el musgo por encima para que se pegue bien y después de hacer esto vamos a hacer un riego profuso. Se me ha atascado. Mal tenimiento. Ahora está perfecto. Veis, vamos a humedecer el musgo sin salpicar a la Nina. Los gatos no les gusta nada el agua. Aunque la Nina cuando está lloviendo se pasea por aquí también. Le da un poco igual. La Nina es una gata... La Nina tiene ya... Tiene, Romeo, 13 años. La Nina tiene 12 años. Y la Nina no la tengo yo hace 13 años. La Nina la adopté hace 3 años, 4 años. Y la Nina venía de un piso de Madrid. Y está aquí totalmente asalbajada. Le han salido sus instintos. Y se pasea por aquí lloviendo y todo, le da igual. Eso sí, que nadie le quite su colchita o su mantita colchada porque siempre está encima de algo blandito. Aunque luego es verdad también que cuando hace calor... Hoy está muy nublado, por eso está aquí conmigo. Me pregunta yo, David, ¿la Nina qué le parece? La Nina cuando hace mucho calor se mete debajo de los ficus grandes. Aquí en los rasillones y se tumba ahí. Normalmente con una pata colgando. Por rasillón súper graciosa. Este agua que le estoy echando a la azalea huele un poco a culo. A culo de lombriz. Porque tiene un poco de humus. He echado humus en el bidón de 500 litros. Eso lo hago una vez al año. Y apesta un poco, la verdad. No, David, el humus de lombriz no huele. Claro que sí, campeón. Mira. Así ha quedado nuestra azalea. ¡Oh, qué mona! Mi mujer va a llorar cuando la vea. Pero de alegría, ¿no? Como cuando bebe mi... ¿Veis? Cómo ha quedado nuestra azalea. Preciosa. Ahora que ya está el sustrato. Bien, mira, escucha. ¿Ves? Que está ya bien húmedo y bien pegado. Vamos a hacerle un riego profundo. Vamos allá. Bueno, y llegó el momento del riego, siempre con una roseta de ducha de agua fina. Y veréis cómo ahora el sustrato no se mueve nada. Si esto lo hubiéramos hecho con la canuma sin el musgo sphagnum, pues seguramente estaría toda la canuma rodando para aquel lado. Así que... ¿Ya está? Ya está. Se ha salido un poquillo de fibra larga ahí del musgo, pero no pasa nada. Ese musgo que no estaba ahí entrelazado y que estaba suelto. Bueno, me doy la vuelta. Pues hasta aquí el vídeo de cómo trasplantar una acidófila. Hay aquí un trozo de abono para vivir patata. Si te ha gustado el vídeo, te tiene que haber gustado por fuerza. Yo no entiendo ni siquiera ya por qué lo pregunto si te ha gustado el vídeo. Puedes suscribirte abajito al canal. Puedes seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por cierto, voy a subir una foto a Instagram ahora mismo de este trabajo. Para que la gente que está con una cuenta creada en Instagram y nos siga a la Escuela de Bonsai Online vea el vídeo que van a tener mañana. Porque hoy tenemos el de los croquedamas que está subiendo desde ayer por la noche. Ya está, ya está. ¿Para qué queréis más? Si vais a hablar al final más que los japoneses. Máquina, mira. Cosas más super guay. Un bonsai de 20 euros. Pero hombre, la maceta la verdad es que tampoco fue muy cara. No costó 20 euros esta maceta tampoco. Bueno, mirad que por menos de 50 euros. Mirad que por menos de 40 euros. Tenemos esta preciosa azalea que ya ha florecido este año en la mierda de sustrato que estaba así. Que el año que viene se va a poner totalmente como un manto de flowers. Un abrazo. Se ha llevado de la misma patata. Y hasta el próximo vídeo. Por favor. Ojalá estátiense.